Mira el verde de ellos para abajo de todo el gorde Esta es larga Hemos ganado, no me lo creo ¿Qué pasa primico? Nuevo vídeo de Skin Club Hoy vamos a abrir cajitas Ya sabéis que nos mola mucho abrir cajitas Hoy tenemos menos billeticos como veis por aquí Solo tenemos 1200 pavis Bueno, hay que remontar La cosa está jodida, hay que remontar Bueno, como ya sabéis y recordamos En cada vídeo tenemos el evento Winter is coming Por cada 5 dólares que depositéis Cada upgrade que hagáis de 5 dólares Y demás conseguiréis puntos del evento Esos puntos del evento los podréis gastar en este marketplace Donde podréis conseguir tremenda recompensa También tenéis sorteitos Y este leaderboard donde conseguiréis Depende de vuestro ranking Sorteitos cada mes Bueno chicos, vamos a empezar a darle cañita A las cajitas Hoy hay poca cosa, así que tenemos que jugar Con un poquito de cabeza Vamos a abrir aquí, como siempre, la Jon Snow para empezar Que Jon Snow nos va a levantar hoy este vídeo Oceada Antes de nada, que se me olvidaba Ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción El cual tenéis un 10% extra de depósito Podéis depositar con cripto, con tarjeta de crédito Con Paypal, con skins y demás Ya sabéis chicos Enlace en la descripción 10% extra de depósito Vamos a darle cañita a la Winter Como siempre Hoy vamos a abrir solo dos Winter Porque no hay mucho billete Vamos a ver Vamos a ver Bueno Seguimos Una Frostbite por aquí Muy fresca Uf Está muy justo el balanceo Y te he copiado Vamos a ver No Dame uno de esos cuchillitos No me den la Cobalt Es que No sé yo Esto os puede gustar a vosotros Pero a mí no me gusta mucho Le voy a tirar 5 cajitas A ver si canta la gallina Y nos llevamos algo Puede cantar la gallina perfectamente Ojo La gallina no canta pa' mí Vamos a ver Bueno Vamos a abrir 5 One Piece ¿Por qué no? 5 One Piece El otro día enganché Que una skin de 80 pavis La One Piece Muy fresca Por 5 pavos Asimov 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 Osiris Pipa Pipa Como siempre Vamos a ver Vamos a ver Que abrimos por aquí Venga Vamos a abrir 2 ataques de titanes Quiero guardar por lo menos 1 de cuchis Quiero abrir Como siempre La de cuchis No puede fallar Roto cuchillo Ni entre las 2 pagan una caja Vamos a ver Vamos a abrir Quiero abrir una Guardian También la verdad Voy a abrir Trinity Voy a abrir 3 Trinity Me la voy a jugar un poquito 3 Trinity Esto y no paro de mirar el balance Porque no me quiero quedar corto La verdad Estaría bien sacar algo hoy Nada Bases que no La Trinity Perdón La Royalty Y la Guardian Dame billete Suelta el billete Muy bonita la Glock Pero No nos sirve Aquí ya estamos Hablando palabras serias Gente Son 150 pavos Y hoy no vamos a sobrar de billete Vamos a darle Vamos a darle Por favor Deme usted Algo tocho No No me de la Trinity No me de la Trinity Me parece a mi que vamos tampados Y fuertemente Ojo Es que llevo una cantidad de vídeos Embolsando una pasta Una pasta Que te quedas loco Yo creo que ya tocaba palmas Pero Se hace duro palmas Tantos vídeos seguidos Vamos a darle Vamos a darle a la de Kuchi Chicos Que quiero hacer alguna batallita Vamos a hacer una de Kuchi Ay Dios mío Ay Dios mío El de la mantequilla Hoy no Hoy no me lo quedo Lo voy a vender y abro otra Vamos a ver Pórtate hoy Por favor No el Fade Uy Me he dado otra vez el mantequilla Madre mía El mantequilla Vamos a ver Este John Snow Por 6 Una Frostbite 250 Esto lo ha creado alguien ¿No? Esto lo que no entiendo es Counter Terrorist Y Terrorist Yo le voy a dar Me he gastado todo el dinero Del tirón Pero Confío No recuerdo Si aquí es el que menos gane O el que más gane Estoy un poquito En tensión Estoy muy en tensión Muy en tensión Ha pagado pipa en todas Literalmente Esta es la buena Nos ha fundido en el cuchillo Creo que si no llegase a ese cuchillo Hubiésemos ganado Hoy tenemos 7 dólares Nada más O sea 350 pavos No hemos quedado No puede ser No puede ser No vamos a ganar Voy a vender Y voy a abrir otra Por favor Darnos algo loco Algo que no No nos imaginaríamos nunca No nos imaginaríamos Una élite Me voy a quedar Hasta la élite Me voy a quedar Hasta la élite Nos vamos a ir a los graves Ya está jodido Está jodido Gente Hoy está muy jodido Vamos al lío Confiamos en la suerte Ah Vale Derecha Vale Bueno Hay fe Hay fe Has dicho derecha, ¿no? O izquierda Hay fe Izquierda sí Pero No donde queríamos Sigo teniendo fe La fe Mueve montaña Estas dos Van a ser las que nos van a salvar Seguimos Ay, es que los 5% Son complicadillos Venga Aquí vamos a intentar ya Vamos a intentar ya sacar aquí A ver Chicha Porque estamos muy 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 jodidos Ha salido derecha esta, ¿verdad? Sí Ha salido derecha Vamos a jugar a la izquierda Buah Eso era un por 10 A la derecha Esa me ha dolido Por favor Vamos al lío Dame billete Para Para En este vídeo Me da a mí Que no, no llevamos nada O No 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 Puntos del evento Tenemos 7000 Esperaros Vamos a intentar hacer magia Tenemos 7000 puntos del evento Igual podemos hacer algo Tenemos 400 pavos De puntos del evento Puede que los puntos del evento Chicos Nos salven este Este vídeo Vale Yo creo que se puede Se puede, chicos Los puntos del evento Nos van a salvar este vídeo Vale Por favor Va bien, ¿eh? Va bien, ¿eh? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos dos oportunidades ¿Vale? Tenemos dos oportunidades De rascar hoy algo Vamos, Leo Por favor La última Bayonetita Lore Me sirve Derecha Hacia la izquierda Por favor Danos la bayoneta Lore Algo Algo Tenemos que llevarnos algo ¿Eh? Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Menos mal, vamos Nos llevamos la bayonetita Lore Chicos Cuando todo estaba perdido Cuando todo estaba perdido Los puntos del evento Han salvado este vídeo Así que ya sabéis Chicos Enlace en la descripción Ya sabéis Sorteo activo de un bugui Para todos los depositantes Ya sabéis Que vamos a dar un sorteo Al mes de momento Intentaré sacar algo más Intentaré rascar de ahí A Skin Club Un poquito más Pero bueno, coño Un cuchillito al mes Joder, muy fresco Ya sabéis Para todos los depositantes Enlace en la descripción Decidme que os ha parecido el vídeo Dejarme un like Y nos vemos en el siguiente Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No soy su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Quisieron аппетиты